10. Graciela Juárez Graciela Juárez es al mismo tiempo una cara conocida y un enigma. Buseando en internet, es imposible encontrar siquiera su fecha de nacimiento y no hay una lista completa de sus trabajos. Pero durante los años 80, sus apariciones en varias películas argentinas y sobre todo en televisión la transformaron en una presencia familiar. En 1984, apareció en Noches sin Lunas ni Soles, un policial protagonizado por Alberto de Mendoza y dirigido por José Martínez Suárez, hermano de Mirta Legrán. En 1985, seducía a Carlos Calvo en Adiós Roberto, una de las primeras películas argentinas en tocar el tema de la homosexualidad. En 1987, fue una vendedora en Prontuario de un argentino. También hizo teatro y generó revuelo con un desnudo total en la obra Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin. Pero su rol más recordado, sin duda, fue en Pelito, la exitosísima comedia para adolescentes que salió al aire entre 1983 y 1986. Allí encarnaba a Lena, la madre de Leandrito. Inesperadamente, casi 35 años después, la imagen de Graciela Juárez se volvería viral, cuando una breve escena de Pelito se compartió por las redes y fue vista por millones de personas. Se trataba de un ensayo que nunca había salido al aire. En él, su hijo Leandrito, que según el libreto debía enojarse e irse dando un portazo, le soltaba un fuertísimo insulto, que causó gracia y sorpresa porque nadie recordaba esa escena. Luego de sus años de éxito en los 80, Graciela Juárez se radicó en Francia en 1992. A partir de ahí, se le perdió el rastro casi totalmente. Aparentemente siguió vinculada por un tiempo al teatro, y entre 1998 y 1999 fue mencionada por última vez en los diarios La Nación y Clarín. Estaba colaborando con otra actriz argentina para montar un par de obras de teatro en París. Luego de eso, no se supo más nada de su trayectoria y su vida. A partir de un comentario en Facebook de una amiga suya y de una mención al pasar en un programa de televisión, se sabe que falleció este año 2021, en París, alejada de los medios y de la actuación. Su edad y la causa de su muerte se desconocen. Número 9. Rubén Green. Nació el 31 de julio de 1946 en Buenos Aires. Comenzó su carrera como modelo gráfico y recién con 30 años empezaría a ser una presencia asidua tanto en cine como en televisión. Su tupido bigote y sus ojos azules lo hacían inconfundible. Más allá de un crédito como extra en la película El santo de la espada de 1970, donde resulta casi imposible encontrarlo, fue a partir de 1977 que se transformó en una presencia recurrente en telenovelas y comedias, y lo sería por 25 años. Trabajó en tiras como El amor tiene cara de mujer, el calor de tu piel, clave de sol, grande pa, montaña rusa, poliladron, verdad consecuencia, gasoleros, calientes, primicias, llago pasión morena y rebelde güey. En cine apareció en comedias como Qué linda es mi familia con Luis Andrini, en Mingo y Aníbal dos pelotazos en contra, las minas de Salomón Rey y tres alegres fugitivos. También participó en policiales como Seguridad personal y delito de corrupción. Tuvo su momento mediático cuando, hacia 1983, entabló un romance con la actriz Cristina del Valle, cuatro años mayor que él. Ella había quedado viuda de Claudio Lebrino y la relación generaría revuelo, pero finalmente la pareja se casaría y compartiría el resto de su vida. Su última aparición cinematográfica sería en 2001, en una escena junto a Ricardo Darín en la súper exitosa el hijo de la novia. Al poco tiempo, le ofrecieron protagonizar una nueva edición del clásico de Gerardo Sofovich, la peluquería de Don Mateo. Pero para ese entonces, le habían detectado un cáncer de pulmón y mediastino. Hacía años que no fumaba, pero el tabaquismo de sus años juveniles le pasaba factura. Como su estado de salud se estaba deteriorando rápidamente, tuvo que rechazar el ofrecimiento de Sofovich. Finalmente, sucumbió a la enfermedad el 7 de abril de 2003. Tenía apenas 56 años. Número 8. Daniel Marín. Nació el 4 de julio de 1964 en Buenos Aires. Se hizo conocido cuando reemplazó a Mexurtis Berea en el ciclo humorístico Cha-Cha-Cha, conducido por Alfredo Casero. Hizo varios personajes en el ciclo, siempre como ladero de Casero. Fue Robin acompañando a Juan Carlos Batman, el hombre murciélago argentino. Fue mujer policía en división bursaco. Y fue ayudante en la escuela técnica, entre los muchos sketches en los que aparecía. Fuera de la televisión, y varios años después, hizo teatro también con Casero, en una obra llamada A Casa Aérea en Extravaganza, alrededor del año 2010. Tocaba varios instrumentos, y durante los años en los que estuvo lejos de las cámaras, se ganaba la vida como profesor de música. También tocaba en una banda de músicas étnicas del Mediterráneo, llamada Saint Tempo. En 2015, se lo vio en su primera y única película, Cha 3 de Movie, siempre junto al elenco de Cha-Cha-Cha. Pocos meses después, el 1 de enero de 2016, Daniel Marín fallecía de una neumonía. Tenía solamente 51 años. Número 7. Emily Kramer. Otro caso en el que no hay prácticamente datos biográficos. Solo se sabe que nació en Perú, y desarrolló su carrera entre su país de origen y Argentina. En 1984, se hizo conocida por la telenovena Lucía Bonelli, donde era la hija de la protagonista, encarnada por Analia Gadet. Compartía elenco con Luis Luque, Roberto Antier, Claudio Gallardú y Osvaldo Laporte. Hizo un buen papel, y su carrera parecía prometedora. En 1988, volvió a su país de origen para actuar en la miniserie Rosa de América, donde encarnaba a una religiosa. Al año siguiente, también en Perú, participó de la serie El Duende Azul. En 1990, actuó en una rarísima película coproducida entre Estados Unidos y Perú, llamada Ultra Warrior. Se trataba de un drama de ciencia ficción posapocalíptica, filmado con bajo presupuesto. A partir de ahí, y cuando todavía era muy joven, su carrera artística parece haberse terminado, sin que se puedan rastrear más trabajos de ella. Buscando en varias fuentes, es posible reconstruir que se radicó en Argentina, se casó y tuvo dos hijos. Es probable que haya dejado su carrera artística para priorizar a su familia. Sin embargo, no llegaría a disfrutar de esta, porque siendo todavía muy joven, víctima de un cáncer de mama, dejó de existir en 1999. Número 6. Marcelo Alfaro. Nacido el 12 de febrero de 1953 en Buenos Aires, era sobrino del también actor Emilio Alfaro. Estudió teatro con los maestros Agustín Aleso y Alberto Ure. En los años 70, hizo sus primeras incursiones en cine, con apariciones en títulos como La Guerra del Cerdo, Juan que reía, ¿Qué es el otoño?, Comedia rota y Contragolpe. Haría 11 películas, pero su trayectoria sería aún mayor en televisión. Comenzando en 1980, sería una presencia constante en telenovelas y comedias por los siguientes 25 años. Entre las 30 tiras en las que participó, se cuentan Esa Provinciana, El Pulpo Negro, Amándote, Amigos son los amigos, El amor tiene cara de mujer, Archivo Negro, Chiquititas, Los Médicos de hoy, Rebelde Güey, Costumbres Argentinas, Floricienta y Monte Cristo. Además del cine y la televisión, también tuvo una dilatada actividad teatral, donde además de actuar, dirigió varias obras. En abril de 2012 fue internado, aparentemente por una enfermedad del hígado llamado encefalopatía hepática, aunque la información al respecto es escasa e imprecisa. Falleció el 16 de abril de 2012. Los medios más importantes apenas se hicieron eco, dedicándole unas pocas líneas. Marcelo Alfaro tenía solamente 59 años. Número 5. Isabel Españolo. Otra cara conocida de la televisión durante dos décadas, pero de la que no se sabe casi nada. Nació en Buenos Aires en 1948. Dió sus primeros pasos en teatro, actuando en obras como Torquemada, y en 1980 llegó a la televisión, en la recordada telenovela Rosa de Lejos. A partir de ahí, se transformaría en una perpetua actriz de reparto tanto en tiras como en unitarios. Fue una intérprete versátil, nunca protagonista, pero siempre presente en la pantalla chica. Se la vio en unos 20 ciclos distintos. Entre ellos Tengo Calle, Verónica al rostro del amor, Los siete pecados capitales, Grecia, De fulanas y menganas, Atreverse, La elegida, Alta comedia, Vulnerables, Déjate querer, Dulce Ana, Los ángeles no lloran, Verdad consecuencia, Gasoleros, Campeones de la vida, Los médicos de hoy y En amor arte. Falleció el 21 de agosto de 2001, y pese a su trayectoria, es como si no hubiese existido. No se encuentra información sobre la causa de su muerte, ni artículos al respecto, y apenas se consiguen un par de fotos de mala calidad para recordar su rostro. Hay que bucear en los capítulos de las novelas en las que participó para rescatar fragmentos de sus actuaciones. Al momento de su muerte, Isabel Españuelo tenía solamente 53 años. Número 4. Luis Maceo. Nacido en 1962, debutó en cine en 1987 en la película Chorros, pero saltaría a la fama como parte del elenco del mundo de Antonio Gazalla, entre 1989 y 1990. A partir de ahí, Ilvan haría una sólida carrera, que incluiría al menos 14 títulos televisivos y 8 largometrajes. Se lo vio en tiras muy exitosas, como La banda del Golden Rocket, Son de 10, Mi familia es un dibujo, Verano del 98, Los Roldán y Floricienta. Entre sus 8 películas, se cuentan nada menos que relatos salvajes, la película más taquillera de la historia del cine argentino. Esta sería, también, su última aparición, en 2014. El 1 de enero de 2017, al enterarse de que una obra de teatro para la que se había venido preparando se suspendía, aparentemente por causa de la angustia, sufrió un infarto y perdió la vida. Entre los festejos y la resaca de Año Nuevo, la noticia pasó casi desapercibida. Luis Maceo tenía, apenas, 54 años. Número 3. Gustavo Olivieri. Gustavo Olivieri nació alrededor de 1957. La fecha exacta y el lugar son imposibles de encontrar. En este caso, en contraste con otros artistas de larga trayectoria, Olivieri tuvo un efímero estrellato que nunca pudo recuperar. En 1991, se hizo hiper conocido bajo el nombre artístico de Clericó con cola, cantando el tema Te Ves Buena. Ese que decía, una libra de cadera no es cadera, dos libras de cadera no es cadera, tú la tienes toda por eso te ves buena. Gracias a ese hit, llegó a vender más de 800.000 discos. Ese tema puede considerarse el inicio de lo que más tarde se conocería como reggaetón. Olivieri se lo pasó a conocer como Gustavo Clericó, y una de sus bailarinas, Maric Zavali, saltó a la fama meneándose a su lado, para luego iniciar su propia carrera. El éxito lo llevó a pasearse por cuanto programa de televisión había en ese momento. Pero pasado sus 15 minutos de fama, el tema hartó a todos y Olivieri se hundió en el anonimato. No supo o no pudo construir nunca más otro éxito. Mientras su ex bailarina ocupaba las revistas del corazón, por su romance con el potro Rodrigo y por su propia carrera como vedette, Olivieri pasó varios años luchando con el alcohol y las adicciones. Intentó ser representante y productor de algunas bandas pachangueras, pero sin mucho éxito. En el año 2000, con apenas 43 años, sufrió un accidente cerebrovascular. A partir de ahí, pasó años en recuperación y gastó lo que había ganado en remedios y rehabilitación. Si bien intentó volver a trabajar en la música, su carrera ya estaba acabada. Poco antes de su muerte, apareció en televisión contando sus miserias. Estaba prácticamente en la ruina. En la madrugada del domingo 5 de agosto de 2012, su corazón dijo basta y murió de un paro cardíaco. Tenía apenas 55 años. Número 2. Laura Bobe. Nació en Herli, provincia de Buenos Aires, el 22 de julio de 1946. Su padre era bailarín de tango y su madre una ama de casa y actriz frustrada. Comenzó su carrera artística de niña desde los cuatro años, trabajando en teatro con artistas tan conocidos como José Marrone, Azucena Maizani, Don Pelele y Fidel Pintos. A los cinco años comenzó a aparecer en un radioteatro, pero a fines de los 60 es cuando alcanzaría fama. Hizo su primera película, Nadie oyó agreditar a Cecilio Fuentes en 1965, y en 1968 saltó a la televisión. En los años 70 no pararía de aparecer en telenovelas, muchas de ellas muy exitosas. Entre sus créditos televisivos se cuentan clásicos como Rolando Rivas Taxista, Papá Corazón, Pablo en Nuestra Piel, El Rafa y Pobre Clara. También acumularía un total de nueve películas, de calidad variada, entre ellas Operación Rosa Rosa con Sandro. Luego de aparecer en Pobre Clara en 1985, pasaría más de 20 años sin volver a conseguir trabajo en televisión o cine. Sin embargo, se mantuvo en actividad como docente de teatro. Recién en 2005, volvería brevemente a la televisión, en una telenovela llamada Se dice Amor. Pese a su trayectoria y a tener dos hijos, terminaría viviendo sus últimos años en la casa del teatro. Se trata de una residencia para artistas jubilados con necesidades económicas. Para ingresar, debe acreditarse que no se dispone de ingresos ni de vivienda propia. En otras palabras, luego de 60 años de trayectoria, Laura Bobe no tenía ni casa ni dinero para subsistir. Viviendo en la casa del teatro, sufrió un ACV y fue internada en el Hospital Fernández de Buenos Aires. Falleció el 2 de noviembre de 2020. Tenía 74 años. Número 1. Ovidio Fuentes. Nació el 17 de junio de 1929 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Debutó en 1960 en una película llamada La Patota, dirigida por Daniel Tiner. En 1962 llegó a la televisión, actuando en el exitosísimo ciclo La Familia Falcón, que duraría 7 años y medio. Luego haría otros ciclos de gran repercusión, como Los Campanelli, Matrimonios y algo más, Rolando Rivas Taxista, Andrea Celeste y Poliladron. En cine construiría una trayectoria notable, con 23 largometrajes entre 1960 y principios de los 80. Hizo todos los géneros, desde dramas de época y policiales, hasta comedias como Departamento Compartido y Terrompo el Rating, en las que compartió el enco con Tato Bores, Alberto Almedo y Jorge Porcel. Para 1998 comenzó a sentir el ocaso. Hacía casi 3 años que no le ofrecía ni un mínimo bolo, y parecía que nadie se acordaba más de él. Aunque nunca tuvo intenciones de retirarse, sintió que la profesión lo había jubilado a la fuerza. Por esa razón, cayó en una profunda depresión. El sábado 18 de abril de 1998 comenzó a experimentar malestares, y el domingo 19 al mediodía sufrió un infarto masivo que terminó con su vida. Una amiga suya, la actriz Estela Maris Lanzani, dijo que había muerto de tristeza por no tener trabajo. Como confirmando el olvido que sufría, los medios de comunicación tardaron tres días en reflejar su deceso. Al momento de su muerte, Ovidio Fuentes tenía 68 años. La actriz Estela Maris Lanzani, dijo que había muerto de tristeza por no tener trabajo. La actriz Estela Maris Lanzani, dijo que había muerto de tristeza por no tener trabajo. Nuestra Maris